Cuando tenía seis años de edad, por primera vez de manera consciente me di cuenta que la confianza en otras personas no siempre era correspondida. Mi madre acostumbraba a darme un billete de un peso en moneda de mi país y lo guardaba en un monedero dentro de mi bolsillo. Un par de niños más grandes que yo me preguntaron qué tenía en el bolsillo. Yo dije, ¿un monedero? Y luego preguntaron, ¿lo podemos ver? Yo dije, sí. Sí, cuando saqué el monedero me preguntaron, ¿qué tiene adentro? Yo dije, ¿un peso? ¿Lo podemos ver? Sí, y lo saqué del monedero. Cuando lo saqué, ellos lo tomaron agresivamente y salieron corriendo. Recuerdo que le conté a mi madre lo sucedido y lloraba por lo que me había pasado. Ahora me doy cuenta que los seres humanos sí nacemos confiando. Confiamos en los brazos que nos alzan de la cuna y nos cuidan. Confiamos en las palabras que nos dicen. Confiamos en lo que nos enseñan. Confiamos en el amor, en el afecto, en la seguridad, en la promesa, en los adultos que nos guían. Confío en el amor, en la vida, en la vida. Confío en el amigo que me devolverá el juguete que le presté. Confío en el beso que cura mi pierna o mi brazo herido. Confío en la estrella fugaz que hace que se cumplan los deseos. Confío que lo que me dicen me traerá bienestar, salud, alegría y felicidad. Confío en el amor eterno de la primera novia o en el superhéroe que protege a los débiles y desfavorecidos. Confío en el maestro que me enseña a leer y escribir. Confío en el Dios o el ser superior que me protegerá. Confío, confío, confío. Con el tiempo aparecen situaciones y cosas que me hacen desconfiar. Los brazos que se cierran a mi afecto. Personas que me roban mi billete de un peso. Secretos que se cuentan. Besos y caricias que luego hieren. Personas que no me devuelven lo prestado. Amores que se juran para la vida y terminan empezando. Apoyos que se prometen y nunca llegan. Ilusiones que se dibujan y se quedan en las palabras. Creo que la confianza y el respeto son dos ingredientes básicos en cualquier relación. Pero como bien lo dice el biólogo Humberto Maturana, el ser humano aprende a través de la curiosidad o el dolor. La curiosidad proporciona respuestas y es lo que nos incita a entender el porqué de las cosas. Y el dolor, por ser una sensación que nos aguantamos demasiado tiempo, nos obliga a tomar una determinación. Creo que tanto la curiosidad como el dolor nos hacen conscientes de lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Creo que la confianza hace parte de nuestra naturaleza y pase lo que pase, no puedo dejar de confiar, pero sobre todo, dejar de confiar en mí mismo. Cuando no confío en mí mismo, me siento vulnerable ante los demás y obvio me cuesta confiar en otros. Si no confío en mí y tampoco confío en los demás, se construye la espiral de la desconfianza que lleva al caos y a la vida sin sentido. Los expertos advierten que la falta de confianza atrae al suicida. Asimismo, otros estudios revelan que la desconfianza puede tener sus primeros visos en la vida intrauterina, según como sea el proceso en el vientre materno. La confianza en uno mismo a veces ha sido rota en esa primera etapa o esos primeros años de vida donde se adquieren las habilidades básicas para caminar en este mundo. ¿Cómo fue la experiencia de confianza en tus primeros años de vida? ¿Qué relación encuentras entre el ser que eres hoy y tu infancia, adolescencia o juventud? Considero que la confianza es un regalo que yo me doy y le doy a los demás, y si ese regalo es mal usado por el otro, ya no es problema mío, es problema de quien botó a la basura mi regalo. Desde mi observador, de los seres humanos podemos esperar los actos más despiadados y crueles, y también las acciones más bondadosas y solidarias. Mas por esa misma razón necesito fortalecer mi autoconfianza, mi seguridad, mi equilibrio y mis decisiones. De los demás y de las situaciones de la vida, no puede ser que se quiebre la confianza en mí mismo. Me tengo, me aprecio, me quiero, me acepto, me bendigo, y le doy libertad a mi voz interior que me dice, confía. La psicoanalista Anne Freud, hija de Sigmund Freud, advertía, buscaba la fuerza y la confianza fuera de mí, cuando están en mi interior. En realidad, siempre estuvieron allí. ¿Qué acciones pudieras llevar a cabo para reafirmar tu autoconfianza? ¿Qué beneficios traería tomar decisiones desde tu confianza y asumir las consecuencias? Los años me han enseñado que las cosas no son como yo quisiera que fueran, pero la única manera de sortear la vida es tener una buena relación conmigo mismo. Buen coaching, y puedes estar seguro que podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones. Confía en ti. Confía en ti.